El tiempo pasa y el aire Se va poniendo espeso Y a cada paso que no das Es como dar un paso hacia atrás Y en los momentos en que estoy más herido No me olvido que lo más hermoso Está en lo simple de las cosas La vida tiene dos caras Y una de ellas está rota Y aunque mi mente te olvidó Mi corazón nunca te perdonó Y cada vez que no me ves No tardo más de un segundo en caer al suelo Al suelo Y en lo más simple de las cosas En lo más simple de las cosas En lo más simple de las cosas En lo más simple Música El tiempo pasa y el aire se va poniendo espeso Y a cada paso que no das es como dar un paso hacia atrás Y cada vez que no me ves no tardo más de un segundo en caer al suelo, al suelo Y en lo más simple de las cosas En lo más simple de las cosas En lo más simple de las cosas En lo más simple Música 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 Música